Hola, soy Viviana de Ferrari, Coach de Crecimiento Personal, y en este episodio vamos a hablar de cómo cambiar nuestros pensamientos puede realmente lograr cambiar nuestra realidad. Hoy vamos a hablar de cómo tus pensamientos cambian tu realidad. Y es tan simple como cuando tú te haces una imagen del fracaso en tu mente, o cuando piensas en fracaso, tu mente hace una imagen y comienza a hacer todo lo posible para lograr esa imagen que tú estás proyectando. Es así como hablan del poder de la atracción, la ley de la atracción. Cuando tú quieres atraer algo, ¿qué haces? Visualizas, te haces una imagen de algo que va a pasar. Y nosotros somos especialistas, sobre todo con pensamientos negativos, en enfocarnos y hasta descifrar el más mínimo detalle de cosas que jamás pasan, porque ya les he dicho que el 90% de nuestras preocupaciones quedan en nuestra mente y solo en nuestra mente porque nunca llegan a materializarse. Entonces, cuando tú te estás enfocando en el fracaso, tu mente crea esta imagen visual y hace todo lo posible para que tú llegues a ella. Por suerte, nuestra mente hace lo mismo con el éxito. Por eso es tan importante darle la vuelta a esos pensamientos negativos y comenzar a meter día a día y a cambiarlos por pensamientos positivos que nos ayuden a imaginar todas esas cosas que queremos lograr. Además, acuérdate también que como las afirmaciones, uno tiene que afirmarlas en momentos presentes y no solo es afirmarlas, sino es pensarlas, imaginarlas, visualizarlas, ir un poco más allá para que puedas sentirlas como realidad. Porque cuando tú las sientes como realidad, si yo te digo que cierres los ojos y pienses en un momento muy feliz que has vivido, ¿qué sientes? Si te acuerdas de esas risas, esa gente que te rodeaba en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que viviste? ¿cómo te sentiste? ¿Puedes recordarlo? ¿Puedes sentir el cambio en tu cuerpo? ¿El cambio en tu respiración? ¿El cambio en los latidos de tu corazón? En cambio, si yo te digo que te concentres en algo triste, en algo que a lo mejor no querías que pase, pero que no te quedó de otra que vivirla. ¿Quiénes te rodeaban? ¿Qué fue lo que pensabas? ¿No comienzas a sentir esa tristeza también? Y esas cosas que te estoy diciendo no están pasando ahorita, simplemente las estás pensando. Ese es el poder de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen el poder de cambiar nuestro cuerpo física y químicamente. Tus pensamientos positivos mandan señales químicas a tu cerebro que ayudan a levantar tu sistema inmunológico. Es muy importante ser consciente de este tipo de cosas para poder realmente generar un cambio y buscar esas ganas, porque al final sería muy fácil decirte que es en un segundo que cambias tus pensamientos y que los negativos nunca regresan. No, es algo que toma tiempo, como todo. Y uno tiene que querer hacerlo, pero en realidad cuando comienzas a hacerlo y comienzas a darte cuenta del gran cambio en tu vida, porque en lo que sea que tú pienses es donde pones tu atención. Y donde pones tu atención pones tu energía. Y donde pones tu energía comienza a convertirse en el camino que caminas y en la realidad que vas creando. Y esa es la potencia que tienen nuestros pensamientos. Quiero hacer un ejercicio con ustedes. Quiero que cierren los ojos y estiren sus dos brazos con los puños cerrados. Y que se imaginen que en un brazo tienen un balde rojo lleno de arena mojada. Quiero que sientan la presión en sus dedos del peso de ese balde. Tú tienes los ojos cerrados. Imagínate que tienes un balde rojo lleno de arena mojada. Quiero que vayas sintiendo esa presión. Quiero que vayas sintiendo cómo se sienten tus dedos. Cómo se siente tu brazo. Y en la otra mano quiero que te imagines que tienes un globo gigante de helio azul. Y quiero que te imagines que ese globo va jalando tu mano un poquito hacia arriba. Y con el balde rojo tu brazo se vuelve cada vez más pesado. Y te pesa. En cambio tu brazo del globo azul se vuelve más ligero. Lo sientes. Estás aquí conmigo. Lo estás intentando. Siente las sensaciones. Ahora quiero que abras los ojos. ¿Qué mano está más abajo? La del balde rojo. Y la otra está más arriba. Porque ese es el poder que tienen nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen el poder de hacernos sentir cosas que no están ahí. Así de fácil y manipulable somos. Entonces si ya sabemos que somos así de manipulables. ¿Por qué no usar esa manipulación a nuestro favor? Para hacer que en vez de hundirnos en pensamientos negativos. Porque además somos especialistas en meternos. Algunos psicólogos lo llaman pensamiento bola mágica. Que es este torbellino de pensamiento negativo. Que te sigue llevando más abajo y más abajo y más abajo constantemente. Y nunca para. Ya. En vez de meternos a ese tipo de torbellinos. ¿Por qué no tomamos conciencia cuando estamos teniendo pensamientos negativos? A veces te va a demorar una hora metida en los pensamientos bola mágica. Hasta que te des cuenta que estás teniendo esos pensamientos. Es válido. Es una hora en la que lograste pararlo. Cada vez se te va a hacer más rápido ir encontrando este tipo de pensamientos negativos. E ir cambiándolos. El punto es que te atrevas a hacerlo. Y que no te frustres. Que tengas paciencia contigo. Que vayas viendo y que vayas cambiando esos pensamientos negativos. Que te hunden y te llevan hacia abajo por esos pensamientos positivos. Como el globo de hielo que te ayudan a elevarte. Porque al final esa sensación física la sientes tú con cada pensamiento. Y tu pensamiento tiene el poder de hacerte sentir en el suelo. Como tiene el poder también de hacerte sentir en lo más alto. Si tú piensas que lo que haces está bien. Que está alineado con tus valores. Y comienzas además a celebrar cada pequeño paso. Acuérdate de nuevo. Cuando eras niño. Creo que muchos de nosotros hemos perdido el contacto con ese niño anterior. Por esos pensamientos o creencias de que ahora tenemos que ser maduros. Y que tenemos que actuar de diferentes maneras. Y hay que ser serios para ser respetados. Pero en realidad ese niño que fuimos. Que somos. Sigue siendo tú. Sigo siendo yo. Entonces poder estar en contacto con ese niño. Que es capaz de celebrar cada pequeño paso. Cada pequeño logro. Que es capaz de disfrutar y asombrarse con lo que va pasando en su día a día. Eso ya es ayudarnos a ir cambiando los pensamientos. Ya es darnos permiso a disfrutar de cosas que a lo mejor antes no disfrutábamos. Porque al final el único que vive tu vida eres tú. Entonces si tú decías que tienes que ser estricto. Y que tienes que comportarte de determinada manera para ser aceptado. Para ser validado. Para que te vean como un profesional. Lo único que estás haciendo es llenar tu vida de limitaciones y de pensamientos. Es que así como el balde rojo. Te hunden. Te pesan. Te cargan. Y no te permiten flotar como el globo de helio. No te estoy diciendo que toda tu vida vas a vivir flotando como el globo de helio. Créeme. Yo soy una histérica de mierda. Pero es parte de quien soy. Y hoy en día mi nivel de esterea pasó de mil a sesenta y cinco por ciento. Por ahí. Entonces es como ir mejorando poco a poco sin perder la paciencia con uno mismo. Hasta que se convierta en quien eres. Hasta que comiences a cambiar cada vez más rápido ese pensamiento negativo. Hasta que comiences a sentir lo rico que se siente el pensar cosas que te aportan. Cosas que te ayudan a seguir adelante. Cosas que a lo mejor hacen que no veas el fracaso como un rechazo. Como el no ser suficiente. Como el que ya nada te va a salir bien y nunca vas a lograr nada. Sino que veas el fracaso como un aprendizaje. Es tan simple como eso. Cuestiona las cosas que piensas también. Así como tienes esos pensamientos. Porque los armaste en cero punto cinco segundos. Tienes el poder de desarmarlos y cambiarlos. Donde pones tu foco. Pones tu energía. Para resumir un poco lo que hemos estado hablando. Es cuando uno logra cambiar estos pensamientos. ¿Qué es lo que comienzas a ver reflejado en tu vida? Sientes más paz. Comienzas a verte mucho más feliz en más situaciones. Entonces comienzas a encontrar esta paz y calma. Que uno está dentro nuestro. Y que constantemente por cojudo seguimos buscando externamente. Porque créeme no importa si te vas a una playa paradisíaca. Si no trabajas en tu mente y en tus pensamientos. Tus problemas te siguen. Y tienen la capacidad de arruinar tu viaje. O a arruinar la experiencia que estés viviendo. Entonces el cambiar estos pensamientos. Nos permite sentirnos más felices. Más plenos. Más en paz. En calma con quienes somos. Por ende nos permite estar en balance. Nos permite estar en nuestro centro. Nos permite escuchar al instinto que tenemos aquí adentro. Que muchas veces no lo escuchamos. Porque estamos tan saturados con la cantidad de pensamientos que tenemos. Y emociones que vienen con estos pensamientos. Sobre todo cuando son negativos. Que dejamos de escucharnos a nosotros mismos. Y dejamos de confiar. ¿Se dan cuenta cómo todo está de la mano? Al final una cosa es la confianza en uno mismo. El crítico interior. Los pensamientos. Las afirmaciones. Todo al final contribuye. Entonces mientras tú comienzas a cambiar un área de tu vida. Te vas dando cuenta que el resto va viniendo. Efecto dominó. Exactamente. Se crea un efecto dominó. Donde una pieza que se tumba comienza a tumbar a todo el resto. Entonces. Y no solo pasa contigo. Sino que comienzas a darte cuenta que influencias positivamente a las personas que te rodean también. Porque esa energía positiva. Así como la mala vibra se contagia. La energía positiva también. Y esa se multiplica. Porque ¿quién no quiere sentirse bien? ¿Quién no quiere estar feliz? ¿Quién no quiere encontrar esa paz? Esa plenitud. Esa calma. Todos queremos. Entonces estar con gente que sienta y vive ese tipo de paz y calma. Lo que hace es que nosotros también encontremos esa paz. Porque la persona nos la transmite. Entonces no solo te estarías ayudando a ti. Sino también estarías ayudando a la gente que te rodea. Para cerrar esta conversación. Acuérdate de enfocarte en eso que quieres hacer. Acuérdate que tu mente una vez que te enfocas en algo. Busca las maneras de hacer eso una realidad. Entonces enfócate en lo que quieres hacer. Enfócate en tus afirmaciones. En presente y en afirmativo. Como si ya estuvieran pasando. Enfócate en hacer visualizaciones y llenar tu mente de pensamientos. Maravillosos que acompañen estas visiones de lo que quieres lograr también. Acuérdate que tu enfoque va a determinar hacia dónde vas. Y que esté en ti elegir ese camino. Nadie más lo puede hacer por ti. Así que o te despabilas o se te va el tren. Y te quedas dando vueltas en todos tus pensamientos negativos. Y diciendo que el mundo es una mierda. Y que todo lo que dices te llega al pinche. Y que por qué pasan estas huevadas a ti. Que todo el día me pasa esto. Que tengo mala... Además sabían que hay un estudio que dice. Que el 80% de la gente que dice tener buena suerte. Suele tener por lo menos un 20% más de buena suerte. Que la gente que dice tener mala suerte. Y esto no es porque necesariamente tengan buena suerte. Sino porque lo creen a tal punto que generan esas posibilidades. Y al creer que tienen buena suerte las toman. En vez de quedarse por el miedo. El miedo al fracaso. El miedo al rechazo. Todas esas cosas que podemos ir cambiando. Dándonos cuenta que simplemente por ser y existir. Y estar aquí. Ya pertenecemos. Hay tanta gente tan diferente en este mundo. Que todos podemos encontrar algo para nosotros. Pero está en ti elegir cambiar esos pensamientos. Y decidir. Decir. Que tienes buena suerte. A ver qué cambia. Bueno ya saben. Así que a la mierda con todo lo que crees. Lo creas. Y todo está en ti. Yo sé sueno como un cliché. Pero es tan real. Que está en ti. Solo tú puedes crear. Si lo puedes imaginar. Lo puedes crear. Y si lo crees. Tienes la capacidad para crearlo. Entonces confía. Lánzate. Tírate a la piscina. Agio. ¿Sabes cuántas veces me he estampado contra la pared? Y ahora son las mejores anécdotas que tengo. Ya se las contaré algún día.